Buenos días a todos, mi nombre es Rodrigo Carrera y voy a hablar de la música y de las emociones que transmito. Bueno, por lo primero, si buscamos música en el diccionario, aparecerá que la música es el arte de combinar los sonidos de la voz humana con instrumentos para el dereite del oyente. ¿Ustedes habrían imaginado que en la época de los egipcios ya existía la música? Los caroeléctricos que representaban ellos representaban estados de ánimo como alegría, tristeza, odio. También me gustaría mencionar la frase de Mazarela Martínez, una artista española, una flautista, que decía así, la música es el arte que entra por el oído y va directo al corazón. La música se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. La podemos escuchar directamente en un supermercado, cuando subimos en un ascensor, también nos podemos nosotros mismos producir música con nuestro propio cuerpo, es decir, al dar palmas o golpear nuestro propio cuerpo. ¿Ustedes han probado a ir en coche si una radio cuesta? Se hace muy incómodo, ¿verdad? Tanto silencio y no se puede llegar con ninguna cosa. Eso es porque la música es muy importante y rellena muchos silencios. Yo, por ejemplo, soy un auténtico desastre y el otro día me olvidé mis cascos en casa. Yo acostumbro a ir por la calle con música puesta, es decir, con cascos auriculares. Pues otro día se me olvidaba los cascos y ¡joder, vaya viaje más eterno! Algunas canciones nos recuerdan a un momento de nuestra propia vida. Una persona, un lugar, un recuerdo. Ahora vamos a escuchar unas canciones que, en mi opinión, me transmiten unos ciertos sentimientos. Pues las voy a hacer en este orden, alegría, tristeza, ira y miedo. Alegría, para mí, sería ésta. Tristeza, para mí, sería la de My Mortal, no sé si la conocen, de Van Essence. Es de las pocas canciones que más le llegaba a hacer llorar. Otra canción que a mí me produce ira, mucha ira, mucha ira, es ésta. Y para concluir, otra canción que a mí me da mucho miedo, es ésta. ¿No os recuerda a la canción de tiburón? Sí, porque es ésta. Imaginen estar en el agua y que les persiga un tiburón. No es bonito, no es bonito. Ahora pasemos con un poco más de lenguaje científico. Ustedes sabían que el sistema límbico se asocia con los sentimientos, las sensaciones más primitivas. Algunos científicos lo denominan cerebro reptiliano, que permite que nuestros traumas salgan a la luz. En esta parte del cerebro se guardan nuestros síntomas primitivos, que nos permiten sobrevivir. Las experiencias más tristes afectan a la persona, haciendo que se vuelvan más tristes y melancólicas. Y las optimistas, más felices y contentes. La música influye positivamente en el desarrollo de la inteligencia. Incluso puede ser beneficiosa para el tratamiento de algunas enfermedades, por ejemplo, el Alzheimer o el Parkinson. Un estudio reveló que las personas que tenían algún tipo de educación musical, aprendían mejor en las clases y hacían mejor los propios exámenes. Para concluir, me gustaría deciros que a todas las personas que van al colegio, si vuestro profesor os pone música, ya sabéis que es porque la música avanza a las fieras. Muchas gracias. 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 Gracias.